¿Cómo están? Bienvenidos a 20 minutos, Pablo Guzmán les saluda, iniciamos con un tema interesante, Rodolfo Mora, Harry McLean, tenemos invitados para hablar hoy de este tema interesante del grupo de estudio técnico que hizo la FIFA, liderado por Arsene Wegner, hizo un informe interesante con diferentes estadísticas de las 32 selecciones participantes, entre ellas la selección de Costa Rica de último, de último, de último. Buenas tardes, buenas tardes, el saludo cordial para toda la gente que está en este momento en sintonía de Radio Monumental y por supuesto estamos comentando, Pablo, yo se lo decía a usted, la selección nacional no le iba a ir muy bien a la selección de Costa Rica después del desempeño en este mundial de último, pero es con respecto a la selección de Costa Rica. Jarrick, déjeme hablar. ¿Por qué le dices hasta ahora que ya pasó el mundial? Déjeme hablar, yo ya se lo había dicho a Pablo. Papi, escuche. Dígame, entonces. Escuche, usted antes del mundial está diciendo que usted va a ir bien. No, no, yo. Queríamos agarrar, yo lo dije aquí, papi, a España no le ganamos. Yo soy objetivo, Jarrick, yo no me acomodo como usted. ¡Oh! Se acomoda a Jarrick. Jarrick, saludos. Buenos días. ¡Oh! Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en 20 minutos, papi. ¿Usted lo dijo, Rodolfo? Lo dijo aquí, escuche, papi. Escuche, escuche. No, señor, no, señor. Escuche, papi, usted dijo. Ponga la grabación. Le ganamos a España, yo dije aquí, le ganamos. Yo dije aquí, ganamos 3-1. Jarrick, yo con usted no puedo hablar. Yo dije que perdí a la selección 3-1 contra España. Perí de la grava. Yo qué digo. Yo lo dije aquí, papi. Yo lo dije, yo lo dije. No creo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo que usted lo haya dicho. No se acuerda, entonces ya. Ya, ya. ¿Cómo no se acuerda? Usted dijo aquí, le ganamos a España. Por supuesto. Le ganamos a España. Porque habían expectativas altas. No, pero en aquel momento habían expectativas altas. Vea. Entonces, ¿por qué dice que usted lo dijo aquí? No, usted no dijo nada. No, yo se lo dije. Usted no dijo. Se lo dije a usted. Se lo dije a Pablo Guzmán. No me acuerdo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que la selección no le iba a ir muy bien. Usted dijo que sí. No, yo dije. ¿Por qué cambia, papi? Vea, Harry. Papi, ¿por qué cambia? Vea, yo no puedo con Harry. Si quiere, tranquilo, ya. Si quiere, le voy a dar clases a la oficina. Respiren. Está invitada la futbolista, Gloriana Villalobos. Gloriana, a alguien que no le va bien con estos datos que se presentan. Es a Keylook, porque es un portero. Muchos tiros a Marco contra Costa Rica. Saludos. Bienvenida a 20 minutos. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este programa súper chiva. 20 minutos. Bueno, la verdad que siento que es súper triste ver esos datos y ver que somos la última selección de esa tabla. La verdad que habla mucho. Es un ridículo. Es un ridículo. Pero la verdad, yo creo que no solo afecta al equipo, sino también a los jugadores, a esa, no sé, como es la proyección que dan los jugadores a nivel mundial. Eso afecta mucho saber que no tuvimos casi disparos a Marco, que estuvimos tan débiles en tantos partidos, han eliminado tan rápido. Yo creo que son factores que van a influir muchísimo en muchas cosas, a nivel también, hasta de las posiciones de FIFA y en muchas cosas. Así que, no, no, una vergüenza total. Ese jugador ahí estaría súper avergonzado. Bueno, sigan peleando. No, no, no. Vamos a presentar aquí a don Oscar el Macho Ramírez, que también nos acompaña. Oscar el Macho Ramírez. Un saludo cordial, Macho. Qué bueno, Macho. Buenas tardes. Un saludo especial para los muchachos aquí en 20 minutos. Bueno, creo que es una evidencia, Pablo. Me parece a mí que la selección, sí, le ha costado generar ahí un poquito lo que es la parte ofensiva. Me parece, Harvey, que uno de los fuertes más importantes ahí de los muchachos es que tienen una sólida defensa. Una sólida, por ejemplo, portería, pero sabemos que en el fútbol a los equipos, por ejemplo, de las siete del mundo nos... ¿Cuál es la siete? España. Uh, uh. Nos complica un poquito ahí. Bueno, primero... ¿Cuál es la siete? Primero, la parte defensiva. Creo que el equipo fue débil contra ese partido. Ya estamos hablando de tiempo pasado, pero creo que sí, hay muchas cosas que hay que mejorar, Gloriana, de cara al futuro para la selección nacional. ¿Qué me parece a mí? Sí, que rumbo a un mundial necesita mejorar mucho la parte ofensiva. Chilita, vea, rígale a mí, sin pan, por favor, que estudia dieta. Y el café con diez de azúcar. Ah, bueno, está bien. Bueno. Voy a comentar aquí con Carlitos. El agua, el agua, el agua. Agüita para... Gloriana. Carlos Heruera, esta tabla que estamos viendo, diseñada por la FIFA, este informe más bien, son con los remates a marco, ¿cierto? Donde Costa Rica tuvo el último lugar con once remates en tres partidos. Está analizando también que el primer lugar fue Alemania con sesenta y siete remates. Y también está eliminada aquí cosas, ¿verdad? El fútbol es como contradictorio muchas veces, ¿verdad? Cuando no necesariamente la mejor selección es la que mejor números va a tener. Por ejemplo, hoy Brasil disparó once veces y de hecho el portero de Croacia se convirtió en el portero con más salvadas en un partido de un mundial, ¿verdad? Entonces, y ganó Croacia, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, no es la excepción, fue el último, digamos, también en la posición del balón. Fuimos los últimos en la posición treinta y dos. Fuimos el equipo más goleado. Qué vergüenza. Con once anotaciones. Quedamos en la casilla veintisiete, que bueno, y no quedamos en últimos. Eso también es importante, que no quedamos de últimos. Pero sí, no tuvimos remates casi a marco. Tuvimos creo que cuatro remates a marco. Y de los cuales tres fueron goles. Entonces, ahí sí estamos en un alto promedio de efectividad. Pero sí, lo que nos metieron fueron muchos. Harry, aquí en mi Instagram, Pablo Gus, dicen, Rodolfo dijo que nos iba a ir bien. Todo lo cambia, papi. Yo lo dije en algún momento, Harry. Yo dije, a la selección nacional le va a ir bien. ¿Pero cómo lo fue? Dios mío. No fue mal, pero yo fui realista. Le va a ir bien. Yo quería que le fuera bien. No puedo hacer lo contrario. Dígame. Escuche. No se acomode, papi. Escuche. Hijo. Escuche, papi. Escuche. Usted lo dijo aquí en el programa. Pregúntele a Winniepuh. Está grabado. Que está grabado. Está el curso de Winniepuh. Saludo cordial. Que está grabado. Que busque la grabación. Winniepuh, es que la grabación ahí de Rolfo que lo dijo aquí. Es igualito. Le vamos a ganar a España. Usted lo dijo aquí. Yo dije, perdemos 6 a 1. Winniepuh, busque ahí la grabación de Rolfo. Aquí se acomoda, papi. Que la ponga entonces. Que la ponga entonces. Porque yo no me recuerdo, Harry, de las cosas que usted dice. Que siempre se acomoda. Siempre lo que más le convenga, Pablo. Pero, Rolfo, me parece muy interesante que también, Joel, que él dijo que no hicieron un mundial tan mal. No. ¡Ay, Pablo! O sea, pudo ser peor entonces. Él dice que no fue tan mal, Harry. Harry. ¿No fue tan mal qué? El mundial, que no le fue mal a la sele. ¿Quién le dijo, Rolfo? No, Joel Campbell, le asegura. Ay, papi. O sea, un carnicero nunca va a decir que carne es mala, papi. ¿Y por qué hace Rolfo? No, no, es que. Yo soy realista. Yo soy objetivo. Yo me quedo callando. Yo le hablo con criterios. No, no, hable usted. Hable usted, Harry. Hable usted, si es que tanto quiere. No, 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 no. A mí, ciérreme el micrófono. Entonces, Julián. ¿Quién le pudo? 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 En algún lugar, le escuchamos 20 minutos empelando el ojo. ¡Saludos! ¡Saludos, perro! ¿Cómo está, pa? Teo, papi. ¡Saludos! La cara que está imitando a Rodolfo. Buenísimo, buenísimo. Pero, Paulito, le tengo una pregunta. Dicen que se hicieron cuatro remates y tres goles. ¿Quiénes fueron los que hicieron los goles? ¿De qué? ¿De la sele? Sí, de la sele. ¿Los goles de la sele? ¿Y quiénes los hicieron? Los hizo... ¿Fue Joel? No, 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 no. ¿Qué no? No. Dos fueron defensas. Voy a llevar a la escuela para enseñarle. Espérate, para hacer memoria. Dos fueron defensas. Ah, no. Fue Keicher. ¡Fue! Pero Joel también hizo goles. ¡No! Ah, no. Fue Wadston. ¡No! ¡Fernando! El que se lo quitaron y luego se lo dieron. Educadores, dos educadores heredianos y uno ex herediano. No, no, no. El Jelzin, Tejea. Muy bien. También otro. Falta otro. Ah, bien. Este fue... Aquí se lo voy a apuntar. Juega en Colombia. Sí. Sí. Juega en Colombia. Era aquel... Fue para los millonarios. Juega en Colombia. Juega en Colombia. Justín. No. Juega en Colombia. Juan. Juan. Juan Bolite. Juan Baltex. Ayate. Juan. Juan Baltex. Juan Pablo Vargas. es que veas, tú y ahorita con los partidos actuales, con los que vienen, ya es información del pasado, ah si, eso ya es pasado se contagia de don Harry McLean don Rodolfo Moro, otra llamada, aquí en 20 minutos, de Pelándolo buenas tardes, adelante, le escuchamos aquí en Radio Monumental 20 minutos dos cositas, tres cositas uno, es que es muy triste escuchar esa noticia de que la selección, pues, quedó en la posición que está quedando el segundo es que el PSG es el equipo que más goles ha aportado al Mundial, y también el equipo que más goles ha recibido en este Mundial y lo otro es preguntarles a Pablo Guzmán a Tristán y al Cemental si siempre les reservo la mesita de los viernes aquí en Puchos ah oiga, van para allá no puedo, es que tengo que trabajar, pero hablemos para la otra semana voy yo al lugar tuyo si, si, dale yo voy, Rolfo, macho macho, fue Costa Rica la peor selección del Mundial de Qatar si, no bueno, yo creo que la peor la peor tal vez en aspectos ahí diferentes por ejemplo si es la peor en una estadística fija por ejemplo como el remate San Marcos pues si, pero creo que en tema de posición me parece que Katash me parece que quedó en esa posición y me parece que Canadá ¿quién está diciendo qué? no ¿qué pasó? ¿quién está diciendo qué? no quedó ¿qué? Costa Rica no fue si tuvo una como se dice una presentación una presentación fue una presentación fue una presentación mala pero creo que hubo selecciones que tuvieron una peor fue la peor selección don Harry McLean por supuesto no señor no señor no señor papi papi ¿por qué no? lea hay peores papi lea lea hay estadísticas hay estadísticas papi los más malos no los más malos antes de Costa Rica está hay en Australia nos metieron siete goles papi pero es que usted está siendo pesimista ¿a cuál selección metieron siete goles mundial ahorita? no pero estamos hablando también de desempeño a Suiza casi sí pero ¿cuántos le hicieron? Suiza llegó a octavos a Suiza la metieron seis y llegó a octavos y no la peor papi escuche escuche ¿cuántos le hicieron a Costa Rica? siete once en total once en total no papi escuche prenda prenda escuche estoy hablando de un partido agale un dibujo ¿cuántos le hicieron a Suiza en un partido? yo no estoy hablando de Suiza no yo tampoco a mí no importa suiza papi papi yo estoy hablando de lo mío estoy hablando de lo mío estoy hablando de lo mío no me interesa no me interesa saque la calculadora don Harry ¿cuántos puntos hizo Costa Rica? hizo tres ¿y cuántos hizo Qatar? no hizo ninguno papi ¿quién es peor? a Qatar hicieron siete goles de un partido ¿quién es peor? ¿cuántos puntos hizo Qatar? sí pero a mí no importa ¿quién quedó peor? ¿cuántos hizo Canadá? somos la selección más goleada del mundial papi siete goles en un partido usted dice a Suiza la selección más goleada no es Costa Rica papi en un partido estoy hablando papi papi un partido le voy a hacer un dibujo y lo va a recordar a Rodolfo ¿qué va a dibujar? España nos metió siete cuando usted llegó aquí queríamos ganar España don Harry lo invito ahora para que me regale media hora para darle algunas estadísticas para que aprenda acerca de el rendimiento de la selección nacional en el mundial papi un partido no yo no puedo llamada yo me voy a ir porque si no 905-222-00000 para que le pregunten a Harry a Rodolfo Mor aquí en 20 minutos saludos saludos palito opa oiga a ese McLean como que me le falta para ti me le falta el sabor de la limona bro es que hoy viene calmado está calmado viene calmado viene acomodado don Harry yo lo conozco para que ustedes aprendan de mi papi estoy tranquilo entonces para Harry los goles definen si una selección es mala o buena no los puntos buen criterio por supuesto es el director si muy bien los goles definen si una selección es buena o no los puntos entonces no valen no si valen papi estoy hablando de un partido acomodado no no me estoy acomodando estoy hablando de un partido que es la realidad o que creo que me lo soñé que me tiró 7 no seguro se lo soñó que que me soñé estamos hablando de los goles si papi la realidad pero seguro se soñó también vea Harry tenemos un saludo aquí en 20 minutos escuchemos me gusta el criterio de ese Rodolfo de 20 minutos saludos a todos ahí empelando el ojo de verdad que ya me han escrito varios amigos varios compas ahí diciéndome que es igual y de verdad se lució ahí Josué pura vida pura vida a todos y ahí estaremos en 120 minutos el otro el otro lunes pura vida pura vida muchas gracias al gemelo Rodolfo Mora el verdadero que está en Qatar exactamente el saludo cordial ya llegó no el bar Qatar que está aquí aquí a los 150 metros abrieron un bar nuevo se llama Bar Qatar Bar Qatar Bar Qatar ando comprando unos cuadernos y unos lápices para hacerle dibujos a Harry que a ver si entiende y a Carlitos también ay papi y a Carlitos cuando quiera papi cuando quiera Carlitos Serrano cuando quiera papi vamos cuando quiera que le dibuja 7 a 0 metieron Rodolfo abra los ojos papi estamos de acuerdo pero la posesión del balón la posesión del balón también habla muchísimo los puntos y no solo los goles es igualito que le pasa es que es igual escuché a Rodolfo y yo me voy pensé que era yo me voy yo me voy yo me voy no no aquí hay que definir quien es el peor otra llamada le escuchamos saludos ¿cómo está pa? bien bien Rodolfo sé que le gustan las estadísticas ¿cuál fue la única selección que todos sus delanteros no llegaron al área con un tiro a marco? la selección nacional no se hizo no se hizo un tiro a marco si se hizo la selección nacional no fue no fue muy acomodado no la selección nacional no es que don Harry no me deja hablar don Pablo Guzmán tampoco no me deja terminar aquí pelean yo nada más me río a veces a veces pone como un vacilón hoy estoy tranquilo pero responde 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 en la selección de Qatar ¿qué? pues hizo gol la selección de Qatar si fue la selección de Qatar también hizo tiros a marco si fue una de las que hizo tiros a marco papi papi hizo un gol tengo una tengo una estadística viejita porque soy viejita pero esto demuestra que por ejemplo una goleada no te define como equipo ¿por qué? por ejemplo la selección de Ucrania voy a tomar ese ejemplo puntual Ucrania fue a su primer mundial en el 2006 en el partido quedó primero perdió el primer partido contra España precisamente le metió 4 segundo partido le gana 4 a 0 Arabia Saudita último partido le gana Tunes Tunes clasifica octavos de finales como segunda de grupo le gana ¿cómo se llama esta selección? a Suiza 3 a 0 y pierden cuartos de final entonces una selección debutante que recibe una goleada de parte de España llegó a cuartos de final Jarek regáleme 3 para llevar café bueno llegamos al final gracias 20 minutos España el primer partido cuando sea campeón va a seguir otra semana Saludos a Rodolfo